Mi W Ortiz, nos encontramos y tengo el placer de estar aquí en el Indianapolis Motor Speedway y yo quiero empezar con una pregunta, una pregunta para ti. Preguntándome a mí o preguntándote vos. Preguntándote a ti y a la gente que nos acompaña en Casio Deportivo y Latinos TV Indiana, por supuesto. Pregunte, como dijo Derbez. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué caramba el piloto ganador se toma esa botellita de leche al momento de coronarse? Buena pregunta, ¿no? Fíjate que sí, Gustavo, sí me lo he preguntado. Realmente, seguramente, la gente que nos está viendo en la ciudad de Indianapolis y por el resto del mundo, porque llegamos a todo el mundo, Gustavo, también se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué la tradicional copa de leche o el vaso de leche o el tubo de leche, lo que sea? ¿Por qué, Gustavo? Fíjate que literalmente su lechita y a dormir, porque el que se corona campeón, por supuesto, las 500 millas de Indianapolis, le ponen su corona alrededor, por supuesto, del cuello y le dan ese vasito de leche, así como tipo cincuentero, ese vasito de leche, el que traía el lechero en los años cincuentas, bien, bien fría, para que obviamente se refresque. Esta tradición, ya les vamos a platicar después, tiene ya muchos años que se inició en esta ahora edición 101 de las 500 millas de Indianapolis W. Muy interesante, Gustavo, y también muy interesante lo que dijiste, 101 edición de las 500 millas famosas a nivel mundial, es uno de los eventos más concurridos aquí en Estados Unidos. Por un dato, por darte un dato, Gustavo, en el 2016 fue el evento que alcanzó el mayor número de personas aquí en este Speedway que tenemos a nuestras espaldas, más de 300 mil personas reunidas en este autódromo. Entonces, eso te dice que metes ahí cuatro o cinco estadios aztecas llenos, imagínate la gran cantidad de personas que vienen, Gustavo, la gran cantidad de medios de comunicación a nivel mundial. Y, por supuesto, nosotros nos llenamos de alegría y de orgullo decir que el casillero deportivo, el primer medio de comunicación deportivo en Indianapolis, estará aquí atrás. Es impresionante el aforo, mi querido W, ya lo decías tú, 300 mil personas efectivamente en la edición de 100 años, justamente celebrándose los 100 años de las 500 millas de Indianapolis el año pasado. Y aquí te encuentras con todo tipo de personalidades y celebridades, mi querido W, inclusive a nuestro costado derecho, aquí tenemos a algunos colegas de la prensa también, que es una italiana que viene, por supuesto, también a cubrir este evento. Así es, Gustavo, y rompió, como te decía, rompió récord en asistencia el año pasado. ¿Será que este año volvemos a tener más de 300 mil? Yo creo que sí. Me parece que sí, me parece que sí. No puedo calcular exactamente tal vez un número ahora mismo, pero seguramente es cercana la cifra a los 300 mil espectadores. Se espera que también el clima va a ser bastante caluroso, siempre lo es ya a finales del mes de mayo, donde las temperaturas empiezan a elevar. Y ya te lo platicaba, mi querido W, vienen grandes personalidades del medio artístico, cantantes, deportistas, medios de comunicación, como ya lo decíamos, prácticamente de todo el planeta. Y la emoción del castillo deportivo, como tú bien decías, estar aquí pasando y tomando lista. De verdad, Gustavo, que es un enorme placer. Y pues decías que nació en 1911 esta tradicional carrera que se hace en todos los años. Solamente se interrumpió por las guerras mundiales, por las dos guerras mundiales. Es por eso que estamos celebrando la 101, a pesar de que se inició en 1911. Tendría que ser la, ¿cuál? La 110, 107. Pues no te manejo las matemáticas, mi querido W, sin embargo, sí tendríamos una edición más avanzada en las 500 millas de Indianápolis. Por la misma suspensión, por la misma suspensión, es que se maneja ahora la 101 edición. Exactamente, y fíjate que no nada más las 500 millas son afectadas por las guerras, como tú ya comentas, los mundiales de fútbol también se suspendieron. La primera Copa del Mundo en 1930 en Uruguay. Tuvo un parón, se inició nuevamente en los 50, no fue la excepción en las 500 millas. Y ahora bien, mi querido W, prestar atención, por supuesto, en los nuestros, ¿no? En los hispanos, en un Juan Pablo Montoya que ya ganó esta edición en el año 2015, en el brasileño Helio Castro Neves, hay otro chico por ahí colombiano también, por supuesto, apoyando a los nuestros, ¿no? El español Fernando Alonso también, Gustavo, que regresa, bueno, no regresa, viene de... dejó de competir en el Gran Premio de Mónaco por venirse a competir, que se lleva el mismo día el Gran Premio de Mónaco, se lleva a cabo este 28 de mayo y él prefirió venirse para acá que irse para Mónaco. Tremendo, ¿eh? Que este conductor de origen español haya decidido dejar la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco de Francia y venir a participar. Así es, se maneja como en todo deporte, se maneja en estrategias y pues es una de esas es la que vos mencionaste, Gustavo. También vamos a estar adentro, los vamos a invitar a que veamos la parte de adentro para que ustedes puedan observar, junto con nosotros, a nivel mundial, sabemos que este evento llega a nivel mundial y por supuesto haya casillero deportivo casi por toda Latinoamérica. Les vamos a enseñar la parte de adentro del Indianapolis Motor Speedway. Claro que sí, por supuesto, así que ya una vez continuando este reportaje, en la parte de adentro ya que podamos ver la famosa pagoda, también me gustaría anunciar y darle un saludo a todos los patrocinadores, pero seguimos con este reportaje en unos momentos más. Así es, Gustavo, solamente y regresamos desde adentro del Indianapolis Motor Speedway, desde la ciudad de Indianapolis, Indiana, haciendo historia el casillero deportivo y Latinos TV. Gracias por ver el video. Y bien, perfecto, ya regresamos en la continuación de este reportaje, mi querido W, en el mismísimo Indianapolis Motor Speedway, ya nos encontramos en las entrañas, a un ladito de la pista, donde están realizándose las prácticas en este momento. Y todo esto no sería posible, mi querido W, gracias a nuestros patrocinadores. Claro que sí, Gustavo, ya podemos sentir la adrenalina que se siente estar aquí, dentro de este autódromo, Gustavo, y por supuesto, llegamos por el gentil patrocinio de nuestros patrocinadores, fieles a casillero deportivo, les damos las gracias a todos ellos, y por supuesto, ¿quiénes son ellos, Gustavo? Sí, claro, cada uno de ellos, empezando por un nuevo patrocinador que se une a Grupo Latinos TV, que ha sido deportivo, el caso de JM Dry Cleaners, nuestro amigo Juan Martínez, con los mejores precios, el mejor trabajo y profesional, ya lo sabes, JM Dry Cleaners. Ubicado, Gustavo, en la High School, en la 38, muy conocida, una zona muy conocida, en medio de las dos tiendas mexicanas, aquí en la ciudad de Indianápolis, por supuesto, los invitamos a que lleguen ahí con nuestro buen amigo Juan Martínez, a lavar la ropa, a lavar su saco, y toda la ropa de cama, si quieren también, Gustavo, allí la pueden lavar. Todo, absolutamente todo, nosotros ya llevamos los trajes, que ocupamos en casillero deportivo todos los jueves, así que bueno, ya lo sabes, un saludo a JM Dry Cleaners, y por quién más, mi querido W. Claro que sí, Gustavo, por gentil patrocinio de Uno Tax, alguien en quien confiarse, viene a la temporada de enmiendas y de auditorías, por supuesto, Uno Tax, ubicado en la 71, y la Michigan Bowl, con el 317-879-56-14, Gustavo. Por supuesto, claro que sí, mi querido W, y después de hoy, en una semana, o mañana, en una semana, que el casillo deportivo esté cubriendo aquí, en exclusiva, las 500 millas de Indianápolis, pues W, vamos a terminar con apetito, vamos a terminar hambrientos, y dónde más, que súper tortas, estilo mi barrio, para ir a cobrar una deliciosa torta, pues con la hambre que vamos a salir después de cubrir este gran evento. Así es, Gustavo, súper tortas, ubicado en la Michigan, solo que en la Michigan Street, por la otra Michigan, ahí está, súper tortas, estilo barrio, Gustavo, ¿por quién más, Gustavo? Y si continúas con apetito, si no quedó usted saciado, si no te llenaste de la Monster, pues bueno, dirígite a la Georgetown, y calle 38, al oeste de la ciudad, a Antojitos Guzmán, conocido como Las Chamolladas, ya te puedes echar unas gorditas quesadillas, tacos de suadero, tacos de tripa, aguas de sabores, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Así es, Gustavo, también, cuando escuchamos de fondo los motores, los motores rugen, y ya sentimos que estamos ya en domingo 28, Gustavo. Efectivamente, la adrenalina, como ya lo decías tú, mi querido W Ortiz, de los motores, y otro más. Hablando de motores, Gustavo, TecMotor, aquí en Indianapolis, para que lleves a reparar tu carro a TecMotor, ahí en Aquiston, Gustavo, ahí te esperamos con el mejor servicio para el mantenimiento de tu vehículo. Y hablando, por supuesto, de otros de los amigos que nos ayudan con tus impuestos, pues bueno, nuestros amigos del Tax Mexicano, que también te pueden ayudar con todo relacionado a tu reembolso, ya lo sabes, también ubica, y saluda a nuestros amigos del Tax Mexicano. Así es, Gustavo. A todos ellos, muchas gracias, y estamos también invitando a más gente a que se una al patrocinio del Casillero Deportivo, ¿cómo lo pueden hacer? Sencillito, Gustavo, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, por supuesto, únicamente, por favor, contacta a nuestra página web, latinostvindiana.com, nuevamente, www.latinostvindiana.com, hay una opción, hay un enlace, un link que dice, contáctanos, y ahí, por supuesto, nos puedes enviar un mensaje, para que tengamos un presupuesto muy económico. Muy económico, Gustavo, y por supuesto, también a nosotros, en nuestras redes personales, en nuestras propias páginas, nos pueden mandar un mensaje, y ahí también nos ponemos de acuerdo, y vamos hasta su negocio, y le hacemos un comercial. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora sí que sin ningún problema, sin ningún despojo, contáctanos, Wilson Ortiz, Gustavo Ochoa, para servirte a la producción de Latinos TV, y con mucho gusto podemos hacer una cotización para tu próximo anuncio, y pues nada, W, nosotros esperando a que se llegue la fecha, el 28 de mayo. Esperando el 28 de mayo, vamos a estar para ustedes, para el público de Indianápolis, y por supuesto, para todo el mundo, a través de Casillero Deportivo, por Facebook, Gustavo, y también por nuestras propias radios. Efectivamente, búsquenos por nuestras redes sociales, www.facebook.com, diagonal, Casillero Deportivo, www.facebook.com, diagonal, Latinos TV Indiana, por supuesto, Tuning Radio, como Casillero Deportivo, Tuning Radio, como Latinos América, me parece, es productor, Latinos América es como nos encuentran a través de el Tuning Radio. Claro que sí, lo seguimos invitando, gracias por esa sintonía, y nos vemos todos los jueves a las 8 de la noche, Gustavo. Claro que sí, y nos vemos aquí el próximo 28 de mayo, para traerte las 500 millas de Indianápolis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!